¡Ey! ¡Qué! ¡Pasa chavileria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Por fin, por fin, por fin Vamos a tener el canal de primer DLC de este juego Y vamos a... Allá, a ver No sé qué tengo que hacer Supongo que entrando a la partida Es que me he quedado aquí en el menú por si saltaba ya a un evento Nada más entrar Vale, continuamos y continuamos la última partida que tenía Después he completado ya toda la historia He completado todo secundario De hecho, después he conseguido el plantino del juego, ¿no? Y vamos allá, vamos a entrar aquí Y supongo que al entrar aquí, pues tendremos algo Es por eso que no he querido entrar yo por mi cuenta Sino que he querido verlo aquí, compartirlo con todos vosotros Para ver qué hay exactamente, ¿no? Si hay un evento nada más entrar Si tenemos que ir a algún sitio A que empiece esto Pero bueno, la historia que tenemos Es la de Bills Tenemos la historia de Bills Del Super Saiyan Dios Y de Bills Dios de la Destrucción Sin más, ¿no? Vale Parece que la bola de dragón se ha recuperado Vale, gracias Bulma Ahora mismo no es lo que me interesa, la verdad Vale, ahí tenemos la máquina del tiempo y tal Goku y BZ están por aquí Que son los que llevan el equipo junto con Gohan ¿Y qué? Hola, buenas tardes ¿Cómo activamos aquí cosas? Vale ¿Van a ser el terrestre? No ¿Me va a tocar mirar el internet o qué? A ver ¿Me va a tocar mirar el internet? Complementos, vale, complementos Ah, amigo Aquí está Una vez adquirido pase de temporada Crack Fiera, tengo el pase de temporada Así que no sé qué me estás contando Hola, buenas tardes A ver Intento solucionar esto y vuelvo Qué bien Bueno, ahora sí Tenemos ya el DLC instalado, ¿vale? Es que como tengo el juego compartido Pues claro Me tenía que meter en la cuenta Del que lo tenía comprado como principal Y ya está Ya lo tenemos aquí El despertar de un nuevo poder parte 1 Guiados por una voz misteriosa Son Goku y Vegeta aparecen de repente En un lugar extraño Allí los dos Saiyans entrenan Con más intensidad que nunca Y logran llegar a una nueva dimensión de poder Esto no es... Esto no es exactamente lo que ocurre En la batalla de los dioses Pero bueno Venga, lo vamos a comprar De hecho Vegeta no consigue la transformación De Super Saiyan Dios En la batalla de los dioses Pero venga, vamos a ir a tirar para allá Tenemos como recompensa Digamos, nueva transformación Que es la de Super Saiyan Dios Nuevo entrenamiento Nuevos objetos que están en la experiencia Y nuevas historias Secundarias Así que vamos directamente para allá Este contenido es independiente De la historia principal Pero puedes acceder a él Con tu progreso actual Muy bien Y tanto que puedo acceder Si tengo ya el juego completado Y el platino hecho Como para no poder acceder, ¿sabes? Tendría gracia que no pudieras acceder a... A esto Bueno, pues nada Son Goku y Vegeta Se pasan todo el tiempo entrenando Para ser más fuertes Un día reciben de repente Un extraño mensaje Vale Hombre Hombre Wheeze No No ¿Vas? ¿Han? ¿Vegita? ¿Quién dirá algo? ¿Quién le llamó a vosotros? ¿Quién es lo que llama tú? ¿Quién les llamó a vosotros también? Amén. ¿Quién es lo que te llamó? ¿Quién es mi? ¿Song Goku, Vegeta? ¿Quién es el hombre? Mi nombre es Uys, Uys-san. Ah, Uys-san. Entré. Uys, dos. ¿Por qué me llamamos a este lugar? ¿Por qué me llamamos a este lugar? Por qué me llamamos a este tipo? No hubo un hombre. Ah, me acuerdo. Como dijo Bejita, es como la primera vez que nos gusta. No, no, no. Me gusta mucho, ¿no? Fum... Hay que hacer la fuerza de los Saiyajins. Me han sido más, más fuerte. Quiero que me hacía mucho más fuerte. Sí, sí. Entonces... Me voy a enseñar a enseñar a enseñar. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Que quede claro. La dificultad de los desafíos aumentará de forma drástica a medida que avancéis. Recordadlo. Completad el entrenamiento y os recompensaré con algo que multiplicará vuestro poder. Un gran alejiente, ¿no os parece? Ya lo veremos, ¿no? He preparado este entrenamiento especialmente para ti. Buena suerte. Bien, veamos. Vale, superentrenamiento de subida de nivel. En el superentrenamiento de subida de nivel los combates presentan condiciones de combate y de desafío. Las condiciones de combate son las que afectan a tu personaje jugable. Dichas condiciones determinarán cuál es la mejor forma de afrontar el combate, así que presta atención. Las condiciones de desafío son objetos especiales basados en acciones que puedes realizar en combate. Si lo completas, recibirás recompensas, así que haz todos los que puedas. Durante el combate puedes ver las condiciones de combate y desafío en el menú de pausa. Vale. Las condiciones de desafío las tenemos ahí. ¿Vale? Las condiciones de desafío... Bueno, son desafío, básicamente. Y las condiciones de combate ahora mismo no lo veo, ¿no? O es lo que pone arriba. Más daño cuerpo a cuerpo infligido por el jugador a un enemigo. Menor coste de ki para los superataques del jugador. Vale, esas son las condiciones de combate. Y lo de abajo, las condiciones de desafío, son cosas que puedo hacer para llevarme más experiencia. Como objetos nos dan todo el rato agua sagrada. No sé para qué vale el agua sagrada, pero... Quizás será para subir este nivel, ¿no? Por lo que están diciendo. Derrota a un rival con un superataque. Derrota a un rival con un superataque cuerpo a cuerpo una vez. Y derrota a un rival tres veces con un ataque cuerpo a cuerpo. Esas son las condiciones de desafío. Vale. Debería ponerme un superataque cuerpo a cuerpo. Bueno, a ver. Es que dice, derrota a un rival con un superataque y con un superataque cuerpo a cuerpo. Eso se puede hacer junto. Y después dice, derrota a un rival tres veces con un ataque cuerpo a cuerpo. Con un ataque, no con un superataque. Vale. Vamos al combate y vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo? Ah, es que está a nivel 5. Claro, espérate. Es que está a nivel 5. Has fallado, has fallado, has fallado. Ah, dice daña. Daña a un rival tres veces con un ataque cuerpo a cuerpo. Pero... ¿Y cómo se supone que hago eso? Si está a nivel 5 wish. Si lo mato de un golpe. ¿Cómo se supone que le daño tres veces? Igual es acumulable, eh. Igual es acumulable. No lo sé. A ver, agua sagrada. Si quieres potenciar a tu personaje, prueba a darle un poco de agua sagrada. Solo tienes que seleccionar el menú de objetos bajo el menú principal y luego elegir al personaje al que se la darás. Ese personaje obtendrá experiencia. Hay varios tipos de agua sagrada, cada una con una distinta cantidad de experiencia. Vale, tenemos el emblema de Wish. El emblema de Wish. Creo que tengo todas las comunidades al máximo, eh. Tengo que verlo, Goku. ¡Ojo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Oh, oh! ¡Piru-sama! ¿Hace mucho tiempo? ¿Qué? ¡Hace mucho tiempo! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha sido más fuerte? ¿Qué? ¡Hace mucho tiempo! 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 Tampoco te flipes, Goku. ¡Je! ¡Si! ¡Ojo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! No hay que ser el enemigobe de Vils. ¡Hace mucho tiempo! ¡En este momento lo podemos hacer! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡No me importa siempre! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Vale! ¡Nivel 20! ¡Entrenamiento rompilimites! En el entrenamiento rompelimites puedes adquirir las transformaciones. Si completas los desafíos de entrenamiento, accederás a las transformaciones y se desbloquearán más ejercicios de entrenamiento Si ya has adquirido una transformación, recibirás una recompensa distinta Sí, porque ya veo que aquí lo que me va a dar es el Kaioken, pero el Kaioken ya lo tengo Vale, nivel 20, yo estoy en nivel... 99 Vale, es progresivo Vale, es interesante esto Venga, venga, pues vamos Vale, supuestamente aquí voy a conseguir el Kaioken, pero claro Conseguir el Kaioken, cuando ya me puedo transformar en Super Saiyan 3 Pues hombre Ya va de loco, pero me parece una montería Me quita uno Me quita uno, ha hecho bostezo Un momento que me acostumbro otra vez un poco a esto Vamos a hacer la rafa de energía consecutiva Madre mía, madre mía Madre mía, Bills, pero ¿qué está pasando? A ver, está pasando que está nivel 20, no nos vamos aquí a flipar Mira, hemos tenido el combate... El combate original, ¿no? Super Saiyan 3 contra Bills La primera vez que se enfrentan Me quita uno, como realmente, una parada contra Bills ¿Has visto que no tienes que tener unidor de Trabajo? ¿Qué груstán? ¿Qué... un año... de la política... de por el futuro Espera, ya está listo todos todos los Unidos Ya está listo todos los Unidos Y que quizás, ya está listo todos los judíos ¡Hala, eso es todo el tiempo! ¡Cómo que es esto! ¿Que es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto? Ahora, lo va a curar, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, lo va a curar, ¿no? Pues el Kaioken no va a ser, no sé qué me va a dar. Ahora son Goku puede usar Kaioken. Ya han podido usarlo. ¿Es tan raro? ¿Es tan raro? ¿Es tan raro? ¿Es tan raro? No sé si es que no. ¿Es que es tan raro? Pero... Es tan raro. Muy bien Cuéntame, Whis Voy a pelear contra Whis De hecho, Whis es más fuerte que Bills No, tampoco te creas, eh Bueno, pues tampoco te creas que estoy tan mal, eh Porque le saco bastantes niveles Vale, tenemos el emblema de Bills A ver, voy a mirar el tema de los muros de la comunidad No, historia no Y voy a mirar el tema de los muros de la comunidad Pero si no recuerdo mal, yo lo tenía ya todo al máximo Ah, pues no Ah, no, no, no lo tenía al máximo Pues entonces se podrían hacer por aquí cositas, ¿no? Whis tendrá link con alguno de los dioses, ¿no? ¿No tiene link aquí en la comunidad de los dioses Whis? ¿En serio? ¿Y en la de entrenamiento? ¿No? ¿Y en la Z? Hostias, me extraña muchísimo, eh Vamos a meterlos aquí A Whis y a Bills Vamos a hacerlos aquí Por ponerlo, ya veré cómo lo colocó esto Pensaba que esto lo tenía yo todo al tope Pero de todas formas tampoco Hay mucha diferencia Sí, ya, ya Un dios y su ángel A ver Y un dios y su ángel no tiene link con nadie más Conexión culinaria con Bulma ¿Qué me estás contando, tío? Conexión culinaria con Bulma Bueno, pasando Lo voy a dejar de momento ahí en la comunidad Z y ya está Eh, si os habéis fijado Al meterme en la historia Enigma culinario Con vegeta Nivel recomendado 200 Vale, de momento voy a ir pasando de esto A ver, tenemos el tema este de las aguas sagradas Eh, vamos a usarlos Eh, vamos a usar esto ¿Dónde está esto? Eh, recuperación No, recuperación no creo que sea Cocina tampoco es Materiales No Regalos No Eventos ¿Dónde están los objetos estos, tío? ¿No debería estar aquí en la parte de objetos? Eh Hola, buenas tardes ¿Dónde está el agua, tío? Aquí En cocina 5.000 de experiencia Funciona del nivel 1 al nivel 50 ¿Cómo que del nivel 1 al nivel 50? ¿Y por aquí quiero esto, entonces? ¿Y por aquí quiero esto, entonces? Entonces esto ahora mismo no me está sirviendo de nada Me servirá lo que vaya ganando ahora más adelante Vale Eh Un segundo Bien, sigamos Entiendo que si cambio a vegeta Comenzaríamos el entrenamiento con vegeta Pero es que ahora mismo No sé Renudamos Iniciar super entrenamiento de su vida O entrenamiento rompe límites Ah, puedo elegir el que quiera Super Saiyan El guerrero legendario Ya, pero si esto lo tengo también ¿Y esto qué pasa? Que si lo repito Esto lo puedo repetir para conseguir más aguas sagradas Pero es que el agua sagrada no me sirve Porque solo vale hasta el nivel 50 Vamos a hacer este, ¿no? Ejecuto un combo de 30 o más impactos Gana en 2 minutos Participa en un choque de ondas de energía 30 veces Eh A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, pero Pero no lo sé Que me dura un golpe ¿Cómo voy a hacer un combo? ¿Cómo se supone que hago yo un combo? Si, si me aguanto un golpe Es que no puedo hacerlo Vale, he completado eso Me da agua sagrada, muy bien Nivel avanzado Venga, vamos a hacer el nivel avanzado Esto ya da agua mega sagrada Bueno, espérate, porque me ha dado agua súper sagrada Y agua súper sagrada Que me permite subir Exactamente Vamos a buscar esto Del 1 al 75 Es decir, que tampoco me vale para nada Es decir, que tampoco me vale para nada Vale, muy bien Eh, renovamos Sí, venga, renovamos Aquí podría ponerme a conseguir aguas sagradas Y aquí más agua sagrada y más agua súper sagrada Pero es que no me sirve de nada Es que no me sirve absolutamente nada Entonces, pasando Pasando completamente Y esto no es que haya contado uno Sino que me dan dos aguas sagradas No es que haya contado uno Y ahora me quede dos veces para hacerlo Porque veis que aquí puedo volver a conseguir La recompensa esa del agua sagrada Eh, gana en 1.30 No sé, está en nivel 45 Si voy a... Es que no voy a intentar hacer nada Porque no puedo hacer nada, ¿no? Daño a un rival con un ataque de continuación una vez Si es que no puedo hacer un ataque de continuación Daño a un rival mientras el efecto oleada esté activo 15 veces ¿Pero cómo 15 veces? Si va muriendo un golpe Daño a un rival con un superataque de aquí 30 veces Muere de un golpe El efecto oleada 50 Muere de un golpe El de un minuto 30 Bueno, está a lo mejor no muere de un golpe Pero casi No muerto de un golpe, pero vamos Que casi Hemos completado el de 1.30 Y ahora me da agua mega sagrada Vale, ¿qué hacemos con este agua mega sagrada? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta el 100? Vale, esto vale hasta nivel 100 Es decir, que podríamos gastar uno aquí en Goku Mira, en Vegetta podríamos gastarlo Vale Voy a gastarlo porque es que... Ah, ¿puedo seguir usando? A ver, un momento Aquí no me deja usar, ¿eh? Este no dice que sea hasta el 100, tío Bueno, voy a subir esto Y por lo menos le saco provecho a estos ¿Sabes? Por lo menos le saco provecho a estos Que no los voy a poder gastar en otra cosa Si no es ahora Si no lo gasto ahora ya Cuando suba al nivel 100 O al 101 Ya no los voy a poder utilizar Vale Y por hacer esto también me iban dando cosas No sé, me gustaría hacer los vídeos de media hora Pero es que creo que me voy a ventilar Todo el entrenamiento de Goku ahora Han planteado esto de una forma un poco extraña, ¿no? payinglo alara ¿Vamos luego lubcombando esta noche a mi Bueno, que ahora lo puedo convertirse en Super Saiyan, ya podía convertirme hasta en Super Saiyan. Vale, vamos a pasar esto rápido, que me va a dar agua sagrada que no voy a poder utilizar. Y nada, pues venga, siguiente, Super Saiyan 2, la nueva leyenda, venga. Es que esto... Vale, mira, esto aguanto un poco más, ¿eh? Vale, esto aguanto un poco más, no me va a transformar, no me apetece. O sí, ¿eh? Bueno, no sé si transformarme o no. Vamos a transformarnos, venga, total. Vale, quería hacer... Vamos a hacer una ropa de energía consecutiva. ¿Qué le pasa a este? Vale, 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 vale. Le estoy dando, le estoy dando, o sea... Vale. Hemos ganado 1.344.000 de experiencia, subida ahí. Vale, le va a dar la siguiente transformación, ¿no? Super Saiyan 2. Venga. Supongo que se va a complicar cuando vayamos a por el Super Saiyan Dios, ¿eh? Ahí entiendo que es cuando se va a complicar en el combate, de verdad. Pero ahora mismo no. Agua me va a desagradar, mira, eso sí lo vamos a poder utilizar. Vale, tenemos ya el siguiente, es a nivel 75. Sí, sí. Vamos a descansar un poco. Creo que no me hace falta descansar, pero bueno. Vamos a descansar un poco aquí. Y... No sé, vamos a hablar con Will... Con Will de nuevo. Will, ¿qué pasa, crack? Quiero mirar una cosa. El tema del árbol de habilidades lo tenemos a tope. Bueno, esto lo puedo mejorar, es Super Saiyan automático. Que no sé si lo tengo puesto esta habilidad ahora mismo, ¿eh? No sé si tengo puesta esa habilidad. Si no la tengo, debería. Esto lo podemos mejorar, es Super Saiyan 3. Y por aquí podemos hacer una mejora de la bomba en energía definitiva. Vale, el resto de momento nada. Ah, mira, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Aumentar el nivel de combo. Kamehameha Dios. Super Saiyan Dios. Vale, esto es nuevo. Super Saiyan Dios automático. ¡Hostias! Super Saiyan Dios automático me gusta, ¿eh? Kamehameha Dios. Kamehameha Dios. Remate. ¿Eso qué es? Remate círculo mejorado. No sé qué es. Remate X mejorado. Remate cuadrado mejorado. Remate triángulo mejorado. No sé qué es eso, ¿eh? No sé qué es eso, pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sin duda. Vale, de momento no puedo mejorar nada más. ¿Esto qué necesito? No se han desbloqueado los superataques necesarios. No se han desbloqueado los superataques necesarios. Entrenamiento rompe límites. Vale, en entrenamiento rompe límites se consigue eso. Y esto supongo que se conseguirá en el otro, o no sé. Vale, eh... Eso es lo que tenemos de momento. Con Vegetta tengo algo para mejorar. Con Vegetta algo para mejorar, de momento no. Con Vegetta tenemos el destello de calor divino. El Super Saiyan Dios también, por supuesto. Y los remates estos. Vale, eh... Vale, vale, bueno. No sé si dejaré este episodio por aquí. Yo creo que sí, ¿no? Llevamos 34 minutos. Hemos visto un poco el DLC. Hemos visto el encuentro con Wix y Bills. Que no es exactamente como el original. Es un poco diferente. Y yo creo que podemos dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.